¿Cuál es la cantidad de gente que habéis venido? ¿Y tú? ¿Cuándo teníamos tantos amigos? Bueno, brevemente, nuestra idea es convocar cada mes, segundo juez de cada mes, vamos a estar aquí, mientras se diga lo contrario, realizando ese tipo de actos para que la gente que tenga idea se encuentre y pueda compartirlo. Para ello nos va a ayudar el amigo Inés. Y ahora brevemente, lo que es la innovadora. La innovadora es un reto que nos hemos planteado en 7 amigos, que es el contrario, es el espacio de coworking y amistad, en el que trabajemos juntos intentando montar empresas sociales. Empresas que traten de ganar dinero, que traten de ser sostenibles, pero a la vez aborden nuevos problemas sociales que, desgraciadamente, en esta época nos toca vivir. Y que eso no lo hagamos todos, sino que esas empresas sociales las intentemos construir entre todos los que estamos hoy aquí. Entonces, antes de tener el espacio, pues nos planteábamos, antes de irnos a la oficina, que queríamos meter el dedo, queríamos meter, probar si había agua, probar si seguía, había comunidad. Y la gente, que estaba igual de loca que nosotros, quería hacer este tipo de cosas, ¿no? Es una empresa y una empresa social. Y es un poco el evento que empezamos hoy, y veremos que tenga recurrencia. Lo difícil no es llenar hoy. Lo difícil es el mes que viene, que la mitad tienen que venir, por lo menos, la ciudad de los que han venido hoy, para seguir intentando crear algo, que ya existen otras ciudades, que existen en Madrid, que existen muchos, que existen en Europa y en el mundo, pero que es algo distinto y algo de que lo que vamos a hacer es una bonita inscribida. Entonces, para hablar de empresas sociales, tiene un equipo con sus 30 años y un día, que ya es su cumpleaños, es joven todavía, para creer en la acción especial, y quiere acceder como tú, tiene un bagaje muy importante, en el blog, en el social, en el blog, en el blog, en el blog, en el blog. Con eso, cuando acabe, se lo hace bien. Bueno, una breve nota. Veréis que en algunos lugares hay una especie de encuesta con los datos, o sea, pidiendo datos a quien los quiera administrar. Eso lo hacemos por, vamos, agradecemos cualquier sugerencia, idea que la gente tenga, por supuesto, y también agradecemos a cualquiera que esté interesado en seguir informado de cómo vamos avanzando, cómo va nuestra búsqueda de espacios, que en ellos están 100% o 200%, y, bueno, y cómo van a seguir yendo esta reunión. Esa es la parte más importante. Los propósitos, los carteles, la dinámica que ahora se haga, lo que se trata es que nos conozcamos, de que aquí nadie se vaya, sin haber tratado al mayor número de personas posible, contar su idea, que le ponen de la otra persona, e intentar que surjan esas conexiones. No, yo tengo una idea, yo tengo una habilidad, pues intentemos mezclar y esperamos que cada uno de nuestros proyectos, pues después de hoy se vaya enriqueciendo, ¿vale? Para eso, pues nos va a ayudar quién es, con un marco teórico de la innovación social y con una dinámica que se mueve a la innovación social. Por ejemplo, ¿quién viene? ¿Quién trabaja en ONG? 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 Y ahora la pregunta a los millones, ¿alguien se atreve a decirme que entiende como emprendimiento social? ¿Quién se entiende por emprendimiento social? ¿Quién se entiende por emprendimiento social? Tú has venido hoy a un sitio, aparte de la casa que no la conocía, que es la que te cagas, jamás pues te la confía. ¿Emprendimiento social? Pues acaba de tener una iniciativa que tiene como objeto la mejora de las corrupciones, digamos, de vida y un avance en una evolución hacia una estructura de, digamos, de convivencia mejor. Eso es mi caso. ¿Y cuál es tu casa? ¿Lo compaste? ¿La que tenés una reunión? ¿En unos franceses? ¿En los congresos? Yo tengo una empresa que da servicio al mundo del diseño, se llama Diseñadero, hace muchos años que existe, y últimamente digamos que he obtenido una evolución hacia los mundiales, ahora vamos a buscar una entidad, digamos, oficial, y hacemos cosas variadas. El año pasado es una especie de festival de creatividad, un concepto que nosotros llamamos responsabilidad social creativa, que es la responsabilidad de crear unas nuevas condiciones de trabajo y de convivencia. Jesús, ¿por qué tarifa blanca con la empresa social? La definición que nosotros le damos es que abordamos un problema social, que son el nivel de renta de las personas en desempleo, desde un modelo de negocio. Nosotros queremos ganar dinero, queremos ganar dinero para que la empresa sea sostenible. Huimos de otras formas que abordan los problemas sociales, pero sin jugar en el mercado, porque entendemos que la sostenibilidad de esa iniciativa es más compleja. O sea, en tarifa blanca, siempre habrá un canal gratuito para que se anuncien, para que las empresas que tengan descuentos para desempleo lo hagan. Está pidiendo a la gente a los toros. ¿Puedo ir por ese video aquí? Bueno, yo me pongo el servicio, pero ¿tú quieres compartir los videos? Compartirlo, ¿la cultura social? ¿Puedo ir por el que tienes que estudiar? Pues somos una... Yo no, pero hombre, tío. Tienes que predicar con el ejemplo. Yo no me pide, ¿eh? Nosotros somos una consultoría cultural. Si por cultura entiendes algo social, pues sí. Hemos emprendido hace cuatro años un proyecto de empresa cultural, consultoría cultural, gestión cultural, comunicación, marketing, cultural, producto cultural... Si eso es social, pues sí. ¿Tú cómo lo consigues? Yo... Yo no lo he considerado social. Lo que vivo es un niño. Ahora tienes que predicar, ¿por qué? No se puede vivir sin cultura. A la vista está en la situación en la que estamos. ¿Se puede vivir sin cultura o no? Sin comer, sin sanidad, sin nada de esto. Sin medio ambiente, sin patrimonio, sin valores no se puede vivir. Por transmisión de valores, transmisión de patrimonio se entiende algo social, pues sí. Es una empresa especial. Aunque no me gusta catalogarme como nada. Somos una empresa y punto. Me parece mucho más adecuado. En el momento que estoy... ¿Alguien que venga de una ONG que crea que la ONG hace un entendimiento social? ONG Asolación Fundación. Quédate conmigo. 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 Lo que venís de la ONG es de dónde venís. ¿De dónde venís? A tu... A mí levanta la mano de los cuantos. Quédate conmigo. Por aquí. Intermón. 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 No sé de qué es Intermón. ¿Hace emprendimiento social Intermón? ¿Con qué? ¿O le he escuchado con iniciativas que implican empoderar a las personas, no? O con las tiendas. ¿No? Son dos de las diferentes. Bueno, si seguimos, porque la verdad es que Informata nos ayuda mucho. Si seguimos vemos que cada uno tenemos una definición diferente de emprendimiento social. Y yo mientras más hablo de estas cosas, menos sé lo que es el EMPRENDIMIENTO SOCIAL. Y he hablado con mucha gente. Se ha hablado desde Junos, que él ha dado un premio Nobel por ser emprendedor social, hasta, bueno, de barrio, ¿no? Emprendedor de barrio. Lo importante, al final, es que el emprendimiento social significa que cuando se toman decisiones, se tienen en cuenta los efectos medioambientales y sociales. Los demás aspectos, la forma jurídica, si es cooperativa, asociación, fundación o sociedad limitada, si con los beneficios me los quedo yo o se los reinvierto en el proyecto. Todo eso es subjetivo a los valores de cada persona. Lo que diferencia y lo que todo el mundo está de acuerdo, una empresa social de lo que no, es que cuando se toman las decisiones, lo que se tiene en la mesa no es voy a ganar más dinero o no, es voy a incrementar el impacto social medioambiental de la comunidad o no. Esa es la única tabla y eso es lo que deberá y la única forma en la que se puede diferenciar una empresa social de lo que no es una empresa social. Porque actividades, te vas al sector que quieras, educación, tienes empresas sociales y tienes empresas comerciales. La salud, que ahora está muy de moda en España, tienes empresas sociales y tienes empresas tradicionales. Y así puedes seguir en temas de inclusión social, en cualquier temática que queráis. Entonces, en España se confunden muchas cosas, por ejemplo, la economía social se confunde con el emprendimiento social, pero hay cooperativas que venden tabaco. Eso es una empresa social, para alguna gente sí, para mí no. Para mí lo importante es lo que haces y, sobre todo, cuando tomas decisiones, cómo lo haces. Y eso es lo que yo he aprendido después de hablar, bueno, muchas horas y escribí muchas veces sobre esto. Lo demás son debates personales que nunca se va a llegar a un acuerdo. Hay gente que piensa que tiene que ser cooperativo y el que lo piensa porque cree que son sus valores, perfecto. Hay gente que tiene un proyecto tecnológico y piensa que esa no es la mejor manera. Bueno, a mí personalmente no me gusta entender eso de barro, ¿no? Entonces, lo que sí es importante, creo yo, de hoy un poco, es que intentéis averiguar por qué estamos aquí las otras personas. Hola, comparte. Hola, comparte tú. Eso te pasa por aquí, María. No, no, yo no tengo nada que compartir. Comparte. María está en proceso, aquí ya la conozco. María está en proceso de abrir un emprendimiento social y está investigando cómo pueden hacerlo, ¿no? Y tenían un proyecto de ONG, que probablemente alguno de vosotros venga por ahí, tiene una asociación que vivían un poco de las ayudas y, como no hay ayudas, hay dos opciones. O cerramos o nos convertimos en emprendimiento social porque quieren seguir manteniendo los valores. Y en ese proceso está Corraza y, bueno, con una serie de amigos que llevamos tiempo trabajando en Alpujarra y esas cosas. Entonces, yo, de verdad os digo, vais a encontrar muchas definiciones. Las escuelas de negocio vienen con su definición de emprendimiento social, vienen intentando entender qué es lo que es un emprendimiento social. Ellos no entienden bien el impacto social, pero entienden muy bien lo que es como generar beneficios. La gente que venimos del sector social entendemos muy bien cómo incrementar el impacto social, nos cuesta un poco ver eso de cómo hacer dinero. Lo importante simplemente es que cuando habléis con alguien sepáis, primero, si la decisión que le mueve es hacer dinero o no, porque eso es fundamental. Y si estáis pensando en abrir un emprendimiento social, como algunos tenéis proyectos en la rejita o amarillos, eso es muy importante porque eso es lo que hace hundir el emprendimiento. Y lo segundo, tenéis que encontrar gente que tenga una experiencia diferente a la vuestra. Si venís del sector social, estáis aquí que tiendas de cómo hacer dinero. Y eso, os lo aseguro, va a traer choques, pero hay que pasar por ello, porque si no, y hay que ser flexible también en entender a la otra persona y hay que ser también duro en que la otra persona lo entienda a nosotros. Porque si venimos del sector social, que es de donde yo vengo, los valores y cómo incrementar el impacto social es algo que para nosotros está en el día a día. Así que bueno, yo creo que es más fácil hacer preguntas, porque es difícil, sin saber muy bien de dónde venís, si tenéis alguna pregunta, yo estoy por aquí toda noche, si me queréis invitar a un pom-pom-pola a estar aquí toda noche. Y lo importante ahora que queremos hacer, que es lo que ha explicado a los compañeros, es que nos gustaría crear en Sevilla, porque que sepamos nosotros, no existe algo parecido, un sitio donde podamos ruminar y conocer gente que comparta nuestra forma de ver la realidad y sobre todo que quiera pasar a la acción. Y que quiera ir buscando, bueno, existen estas pruebas que todos conocemos en España o en Sevilla o en el nivel que queramos trabajar, pero nosotros queremos hacer algo o queremos contribuir. Y eso es un poco lo que pretendemos conectándonos aquí todos nosotros, ya veis los papelitos, algunos ya estáis haciendo cosas, otros tenéis ideas, otros estáis explorando, eso está todo muy bien. Yo tuve uno rosa hace cuatro años y ahora tengo unos naranjas y esto es ley de vida, ¿no? Lo importante es que habléis, intentar hablar más allá de si soy de Sevilla o de la Macarena, sino que vayáis a conocer por qué habéis venido aquí. Bueno, mi hermana ha venido porque está obligada, ya lo sabéis. Pero bueno, un poco la idea es esa. Entonces nos vamos a dividir en grupos, vamos a contar de uno al diez. Y la idea es que en el grupo compartáis rápidamente quiénes sois, por qué estáis aquí y luego si podéis dar respuesta a las preguntas que tenemos en las paredes, que es, ¿os gustaría tener un encuentro al mes para hablar y profundizar en estos temas? Si la respuesta es que sí, ¿cómo se viene a ser un evento? ¿No? En charlas, cervecita, algo mixto, lo que queráis. Uno abierto para que llegáis lo que queráis, que están allí. Ahí está lo de los eventos y uno en la entrada para que dejéis si queréis el email, para que quede en contacto con la gente de la innovadora y para que encontréis las ideas que tenéis o los proyectos en los que estáis. Si queréis compartirlos con los demás, yo si tenéis una idea lo haría, porque normalmente lo que te viene es muy útil. Y aquí también me diría mucho sobre la idea, porque normalmente el feedback que podéis recibir en un sitio como este es un hito. Entonces, ¿cuántas?